Hoy el amor por la patria justifica que la alegría se viva intensamente y en Pancrédito se desbordó. Ser tico para don Álvaro Salazar es unirse a su grupo de compañeros, empleados de Pancrédito, que luego de su jornada laboral sacaron el rato para ensayar las coreografías que hoy los hicieron lucirse. Don Álvaro, ¿qué siente usted al bailar? Que lo vemos como tan feliz, tan conectado con la música. Mucha alegría, una gracias a Dios y a los compañeros que me aceptan en el grupito. Si para don Álvaro celebrar la patria es bailar, para otros lo es poner sus dones al servicio de los demás. ¿Qué es lo más difícil de ser emprendedor? Pues hay momentos difíciles, pero hay que seguir adelante para seguir luchando, para dar algo útil al país. Finalmente lo que cuenta en esta fecha es tener claro que todos desde nuestra posición podemos hacer patria. Porque esto tiene un significado muy importante para todos los costarricenses, para ser libres e independientes es lo más lindo que le puede pasar a una sociedad, a un país como el nuestro. Recordando también la libertad que tenemos en este país, en donde probablemente, no sé si en algún otro lugar del mundo, un banco celebra su independencia de la manera en que lo celebra Bancrédito, en donde podemos ver que no hay ningún despliegue adicional de seguridad, por ejemplo. ¡Que viva Costa Rica, libre e independiente! ¡Viva Cartago! ¡Y Costa Rica!